Muy buenas, a mi derecha se encuentra Ángel Chamizo, director comercial de la empresa ColdKit España. Bienvenido y bueno, primero quiero que nos hagas una pequeña introducción a lo que es la empresa ColdKit. Cuéntanos. Bueno, ColdKit es una empresa que lleva ya funcionando como autónoma aproximadamente cuatro años. Es una empresa que se dedica a fabricar panel frigorífico tipo sándwich y aporta todo tipo de soluciones en cuanto a fabricación de paneles y puertas. Bien sea cámaras modulares o bien minicámaras o puertas aislantes, así como también grandes instalaciones con panel industrial. O sea que vosotros fabricáis esos paneles que aíslan, bueno, pues en diferentes productos, ¿verdad? Sí, estos paneles se dedican o se destinan a distintos sectores del mercado, como pueden ser el sector Horeca o de hostelería o también al sector agroalimentario, donde también tienen muchísima afluencia y mucha influencia en nuestro producto. Bueno, supongo que estaréis constantemente un poco evolucionando, investigando nuevas tecnologías. Sí, de hecho ahora estamos terminando un prototipo de una nueva minicámara y de un armario modular mixto entre cámara y armario que nosotros, bueno, y nos interesamos muy mucho en recuperar todas aquellas demandas que los distintos nichos de mercado que a nosotros nos influye, pues buscan, ¿no? Bien sea el sector agroalimentario, como digamos el monstruo en general de mayor consumidor de metros cuadrados de panel, pero también le damos muchísima importancia al sector Horeca, equipamientos para restauración, para caterings y demás, y sobre todo también, pues, bueno, pues para el pequeño comercio de agroalimentaria. Dicho llanamente, la pequeña frutería, pescadería, carnicería, bueno, aportamos soluciones para todo tipo de instalación. Bueno, vamos a concretar un poco las características de esa minicámara que me estabas comentando, que es una de las últimas novedades que tenéis en la empresa. Cuéntame, ¿cuáles son las ventajas para ese empresario que las quiere? Bueno, la principal ventaja es que nosotros aportamos una minicámara de una calidad ya contrastada, porque en concreto lo que nos hemos hecho es renovarle el aspecto a la cámara, pero aportando todas las soluciones en cuanto a construcción se refiere y calidad de producto que ya teníamos, y hemos aportado una serie de ventajas adicionales, como son aportar cerradura con llave en la puerta, que antiguamente no teníamos, y el aspecto exterior de la cámara puede ser variable. Saldrá al mercado como blanca estándar, pero también aportamos la posibilidad de hacerla en color. Bueno, este prototipo que tenemos aquí delante y que nosotros estamos utilizando en este hall de exposición, pues es un acabado PVC, limitando acero inoxidable, la verdad es que está teniendo muchísima aceptación, ¿no? Y también vamos en este camino de la nueva minicámara a facilitarle el servicio al pequeño instalador. Nosotros con nuestra nueva minicámara aportamos al instalador no solamente el recinto, sino también el equipamiento interior de estantería y, por supuesto, si el instalador lo precisa, el equipo frigorífico para climatizar o refrigerar todo el interior de la cámara. Hemos mejorado también la cámara aportando un acabado inoxidable para el suelo, que se suministrará como estándar y antiguamente no era así, ¿no? O sea, bueno, hemos apostado por este pequeño mercado de la pequeña cámara que para nosotros es también, como he dicho antes, muy interesante. Vale, ¿y cuáles podríamos decir que son vuestros, un poquito de todo? Cuéntame. Hoy por hoy nuestro principal cliente está inmerso en el canal Horeca, gran instalador de hostelería. Nosotros estamos muy acostumbrados, tenemos mucho conocimiento y mucha experiencia en este tipo de instalaciones y, bueno, pues estamos al servicio de esos clientes. Son generalmente instaladores medios altos del sector Horeca y que estamos a su entera disposición o bien para simplemente suministro de producto como para darle un servicio integral, llegado el caso en que haya que hacer suministro, montaje, manutención, absolutamente todo. Somos una empresa, Colquite es una empresa que es una empresa media, pero que eso nos da un aporte de agilidad, de servicio, de cercanía con el cliente que, bueno, pues la verdad es que funciona bastante bien. Que también es muy importante, ¿verdad? Sí, bueno, consideramos que es importante hoy en día. Desafortunadamente cada vez hay menos profesionales técnicos y para el montaje de nuestras instalaciones o de las instalaciones de nuestros clientes, mejor dicho. Y, bueno, nosotros tenemos que estar para apoyarles, no solamente para ir innovando día a día en nuevos productos y manteniendo la calidad que ya está contrastada, sino que, bueno, pues tenemos que aportar todo tipo de soluciones. Y si hay que aportar servicio, se aporta servicio. ¿Y qué lugar en España? Hoy por hoy considero que estamos a la cabeza en el sector oreca principalmente. Nos hemos preocupado muy mucho de prestar mucha atención a este sector, que creemos que además, estando en un país en el que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso y donde más inversiones están haciendo últimamente, pues entendemos que tenemos que estar donde tenemos que estar, ¿no? Y con nuestro nuevo sistema de cámara, con la innovación que se produjo con la cámara matriz, que rompió los esquemas dentro del sector, pues la verdad es que hemos tenido mucho éxito principalmente en este sector o canal oreca, ¿no? Me gusta muy mucho, no solamente al instalador, sino al cliente final. A cuyo cliente, ya dicho sea de paso, no nos dirigimos nunca. Siempre nos dirigiremos a través del instalador profesional. Siempre garantizando esa profesionalidad. Y finalmente, si tuvieras que describir un poco vuestra empresa ColdKit en tres palabras, ¿qué tres palabras elegirías? Bueno, en tres palabras, en tres palabras. Yo diría experiencia, calidad e innovación.